Muy buenas noches, estamos aquí en Rivadavia con Léa y bueno, ¿qué expectativas para este super desfile? Bueno, la verdad es que esperando que empiece porque es la primera vez que hacemos un desfile aquí en Rivadavia con mucha moda, mucho glamour, así que con muchas expectativas. Y venimos ahora detrás de Pasarela para ver cómo se está preparando todo y acá hay una sorpresa porque no solamente vamos a ver a las modelos femeninas que las maquillan y las peinan, sino acá tenemos a Gastón que va a desfilar, a Ezequiel, que también nos están preparando. La verdad es que todos los chicos acá en muy buena onda, estamos laburando en una paz tremenda. Es espectacular, el lugar está muy bueno y nos están portando muy bien los maquilladores. Bueno, y acá estamos con Juliana Lluvet en la 94.7. A ver, bueno, Juliana, vos sos en esto una capa con el micrófono. Bueno, sí, como siempre en todos los eventos de M&M acá estamos presentes, así que bueno, esperando que sea una gran noche y bueno, como siempre, mucha gente y para presentar lo que se viene, primavera, verano. Estamos en el backstage, minutos previos antes de empezar el desfile. Como ven, un culote en el brazo porque ya estamos a punto de cambiarnos, espero que no haya ninguna chica como Dios la trajo el mundo. Así que, bueno, acá están los peluqueros maquilladores, así que bueno, disfruten y vean cómo sale el desfile, que ya salimos. ¿Ariel, cómo se llama? Ariel. ¡Ariel, de acuerdo! Ariel, la verdad, Marina. Bueno, dale. Estamos con Ariel, Gastón y Marina que nos maquillaron y peinaron de Bloom y de Blow. Y acá estamos con Mabel, Mabel que nos ayuda detrás de escena, mil otras de los modelos. Hola, ¿qué tal? Con gusto. Y acá está Lovero que llega así. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bueno, ahora lo dejo con Lovero y le paso el micrófono. A ver, nos van a decir las chicas, Emi, ¿qué te vas a poner? ¿Cuál es tu primera pasada? La pasada de Bloom es un conjuntito así con muchísimo brillo. Pero me contaron que también no es solamente una pasada, algo haces en escenario. Ay, tengo que bailar con un bastón. ¿Dónde está? Acá está. Tengo que llegar al bastón. Bueno, y en las coreos hoy tenemos una invitación especial que es Fabiana Danica hace la apertura de este evento de M&M. Fabi, a ver, la vamos a buscar a Fabi. Fabi, Fabi. ¿Cómo la apuesta? A ver, a ver, acá nos vamos a decir que la presentación del evento de M&M está en tus manos hoy. Ay, bueno, hola, buenas noches. Acá estamos produciendo a la modelo de la performance. Bueno, espero que les gusten estos diseños medio locos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Córdoba siempre me recibe bárbaro. La verdad que los cordobeses y las cordobesas tienen una energía muy especial y muy linda. Y bueno, en este lugar que está bárbaro, siempre me divierto que vengo acá. Además, tengo como un afecto especial porque cuando era chica viví tres años en Córdoba. Así que es como que... Y tengo primos acá, es como una segunda casa Córdoba. Es muy cómodo. Siempre vuelvo a Córdoba. Siempre vuelvo. ¡Gracias por ver el video! Bueno, en este momento voy a empezar a trabajar en un programa que es un ranking de música que va a empezar a hacer un canal nuevo que se llama Q, Quiero Música en Mi Idioma. Estoy... voy a trabajar con Fernando Dente que es el chico ganador de High School Musical Argentina. Así que bueno, vamos a ser los dos presentadores de videos de música latina. Una u otra cosa vuelvo. O para ver a mis primos o para trabajar siempre vuelvo. O de vacaciones. Habla hispana. Así que bueno, espero que me vean. Bueno, les agradezco muchísimo nuevamente. Les mando un beso de corazón muy grande. Y bueno, aguante Córdoba. Les mando un beso muy grande y gracias por todo el cariño de siempre. Nos vemos. Bueno gente de Córdoba, espero que hayan disfrutado de este super desfile. Acá en Rivadavia, Lanzo Chistro. Agustina Fías, las mejores marcas, las mejores modelos acá desde Rivadavia. Muchísimas gracias y hasta el próximo evento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.